Bueno, aquí estamos en la Rapids Water Park. Tomasito, con ustedes el number one. Muy bien, tremendo. Ustedes son tremendo. Dania, con su guisín. Borra, viera. El maestro Danny. J.C. en la casa. Un importante tumor. Un importante tumor. Un importante tumor en el local. Es más o menos. Gracias.